El presidente Rafael Correa va a ser el jefe de mis asesores prácticamente, la toma de decisiones es mía, la candidata soy yo y quien será la presidenta es Luisa González. Totalmente, Luisa a modo de un diagnóstico sabemos que el estado está prácticamente desplomado, ausente, no existe, no hay presencia del estado, nosotros venimos sosteniendo la importancia sobre la recuperación de las instituciones, la importancia sobre la recuperación de la planificación, que es lo que finalmente nos va a llevar hacia tener mayores claridades de saber qué es lo que se debe hacer tanto en el legislativo como en el ejecutivo y las prioridades que hay que ahora mismo enlistar para poder atender en este cortísimo tiempo. ¿Cuál es tu visión respecto del estado, respecto de la planificación, respecto de recuperar las instituciones? ¿Cuánta preeminencia tiene en tu forma de procesar lo político? Mire, Ecuador no puede reiniciarse cada cuatro años cuando hay una nueva elección, Ecuador necesita un plan de país que nos encamine hacia el desarrollo, es decir, las grandes obras, los grandes proyectos necesitan continuidad y visión de patria, por esto yo he llamado a un gran acuerdo nacional, con todos los partidos políticos, con todas las autoridades, izquierda, derecha, centro, sociedad civil, industria, el Ecuador en estos momentos requiere unidad, la fórmula del desastre es la división y la fórmula del éxito es el trabajo en equipo y Ecuador requiere que todos trabajemos bajo una sola bandera, la bandera amarillo, azul y rojo, esa bandera que nos lleve a un estado presente, la seguridad del país, el salir a la calle tranquilos, el abrir un negocio tranquilos, es responsabilidad del estado ecuatoriano y allí lo primero, los derechos humanos para nuestra gente, para nuestros ciudadanos, para nuestra fuerza pública, toda la fuerza pública, todo el peso del estado, toda la fuerza de la justicia sobre los delincuentes, aquellos que nos roban, que nos matan, que nos extorsionan, allí no puede haber contemplación, tiene que ser con fuerza, para eso vamos a volver a trabajar en conjunto como estado, primero con una fuerza pública que tenga el equipamiento necesario, 60% del parque automotor de la policía está deteriorado, vamos a comprar los vehículos, el equipamiento en seguridad, ¿de dónde saldrá el presupuesto para poder comprar esos vehículos? Porque claro, este gobierno al menos viene ofreciendo vehículos, armamento, incluso capacitación para los policías desde hace más de un año y no ha sucedido hasta el momento porque no hay presupuesto, ¿de dónde saldrá ese presupuesto exactamente para adquirir este? Fíjese, 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 Brigitte y Pueblo Ecuatoriano, aquí hay algo fundamental, el año anterior tuvieron para inversión 200 millones de dólares, es decir, sí había dinero, ¿sabe cuánto usaron de esos 200 millones de dólares? 60 millones, devolvieron 140 millones. Pero Luisa, no hablemos del pasado, ¿qué hará Luisa González de dónde saldrá el presupuesto? A que sí hay dinero de una subejecución presupuestaria, es decir, del dinero que no han usado, ahí hay un recurso, eso lo vamos a usar, o fue por incapacidad, o fue por negligencia, pero no lo usaron. Es decir, ya está el dinero. Tenemos una parte del dinero allí, otra parte traeremos 2.500 millones de la Reserva Internacional y de allí 500 millones vamos a usar en lo que es fortalecer la fuerza pública. Un trabajo coordinado entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas, EQ911, para volver a fortalecer la fuerza pública y que podamos salir a cuidar a los ciudadanos.